...explicando todo esto que me decías, de que las actividades principales son suyas inmediatamente, digamos, a la página, que me gustan los presupuestos, los datos, porque yo creo que la vicepresidenta está muy metida en el tema de transparencia, cuando vea esto, le va a encantar, y por ahí lo que dice, por su parte, el apoyo, no sé si político, moral, eso sí, eso es un buen ejemplo, ¿no? Porque yo creo que esto es un modelo a escala municipal, pero que se puede replicar a escala nacional, o sea, yo creo que al vicepresidente le gustaría mucho ver con la municipalidad en serie sus indicaciones en temas de transparencia. Sí, mira, lo estamos haciendo ahora de manera muy sutil, y es, a través del Facebook de la vicepresidenta, yo le comparto muchas de las pruebas que hacemos, lo subo al de ella, ¿qué quiere decir? Ella no se lo va a mirar, porque de hecho cada día ella debe tener 30 o 40, como nosotros, que sube cosas en su Facebook, pero yo espero que algún día un asesor de ella diga, oye, la municipalidad de Patsum, todas las semanas se están poniendo cosas en el Facebook de la vicepresidenta. No, pero ¿por qué no le manda...? Una cosa más formal. Sí, 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 sí. Una carta que le damos, mire, estamos haciendo esto, siempre es para dar lecciones y para... Nos gustaría presentárselo, que lo conociera. Sí, porque yo el que la enseñía incluso podría adoptar como un modelo para, no como ejemplo, ¿no? Para la municipalidad, si nos quedan para el gobierno, ¿no? O sea, pero qué va a ser, es más directo eso y más... Es más directo, lo otro, lo otro... Sí, lo otro, pues si cae, por si se acuerda de mirarlo algún día. A ver, pues sí, luego. Yo tenía un par de preguntas en relación contable con este conjunto de... O sea, luego vamos a presentar la imagen. No, 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 no.